¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al mejor fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión, División de Norcadete, Grupo Primero, Jorrada 19, Campo Número 6, Real Madrid Cadete B, Atlético Chopera. Empezando como siempre por el nuestro, el de Tristán Celador que pone en liza el siguiente once, con Álvaro Rodríguez en portería, Casado, Municio, Gonzalo y Lizcano en defensa. Por delante, Lacosta junto a Rubén, Enaiz en la media punta, una banda para Mores, la otra para Adrián Pérez, arriba Alex Mora, ese es el once inicial del Real Madrid del Cadete B ante el Atlético Chopera, Alco Vendas. El equipo de Javier Martín que juega con Hugo en portería, Nico, Alex Saiz, Izani, Montoya en defensa, Samu y Marcos manejan el equipo, una banda para Fernando, la otra para Álvaro, arriba Juan y Jorge, ese es el once inicial, Jorge Martín que es el gran peligro de él, y Quique Velasco, nuestro comentarista. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas. Muy buenos días, Víctor. Tenemos un partidazo, tenemos un partido complicado. Tristán Celador siempre nos tiene acostumbrados a iniciar los partidos con mucha intensidad, y bueno, desde el inicio pues marcar un poquito las pautas a seguir, pero no te puedes despistar. Sí, efectivamente, ellos, su máximo valorador es Jorge Martín, el jugador más ofensivo, que es el que te apuntaba yo, cuida esta jugada. Aquí viene Rubén, línea de fondo, va a meter el centro, atrapa la pelota a Hugo, se le cerró demasiado ahí a Rubén López, esperando ya a Alex Mora. De nuevo la repetición, buen pase de Adrián Pérez, y el pase que se le queda muy cerradito, que ha estado a punto de sorprender, el Atlético Chopera de ataque. Viene por la parte derecha, Mora, es que bien se ha marchado, va a meter el centro, otro recorte de Amores, a punto de cometer penalti, el disparo, la saca Hugo, queda muerta dentro del área, la pelea Adrián Pérez, que hace una bicicleta, intenta darse la vuelta al Marbellí, la va a poner atrás, la pelota para... Con esta buena ocasión del Real Madrid, el pase atrás, el remate de Nights, y fue Adrián Pérez, el persigue Nights, mete el centro para Fernando, ahí va a buscar irse de Juan Casado, cuidado Fernando, Fernando con la diestra, pierna cambiada, cae al suelo, dice el abierto que no hay nada, que no hay ni falta de uno ni de otro, se ha hecho daño Juan, se ha hecho daño Casado. Se ha llevado todo, aquí lo vamos a ver. Él le mete bien el cuerpo y cae encima de él. Y puede haberse hecho daño en un brazo, ¿no? Venga la pelota a Municio, Municio que ha salido bien de la cueva, abre mano izquierda, buen balón para Adrián Pérez, ahora sí que puede buscar la ventaja, ahora sí que puede encarar a Álvaro, ahí está Adrián, Adrián que es un amago, se puede marchar, se mete dentro, ahora mete el centro, gol, remate de Rubén, alto, pero ahí está una de las claves del par, un jugador desequilibrante al máximo, que bien le ha visto a Municio, que le pone un pase sensacional y Adrián ahí ya, es desequilibrio puro, metió un buen balón, Rubén que llegó en segunda línea, sorprendió, pero... Contrario siempre tiene que llegar a esa posibilidad de remate al segundo palo. Vamos a ver Adrián Pérez que puede romper en velocidad, se va a meter dentro de la área Adrián, la porra atrás, el balón queda muerto y lo saca bajo palos Alex Saez, primero se la saca, remataron, no llega a rematar otra vez Adrián Pérez, escandaloso el pase, lo toca, no le llega y al final Amores la saca Alex Saez, que va a golpear la pelota el Internacional Sub-15 del Real Madrid, la pone Adri Pérez al segundo palo, le queda a Municio, gol, ha pitado mano, ha pitado mano, bueno, no está muy de acuerdo, la sensación, vamos a verlo, repetición, es que no ve el balón, intenta rematar, porque no ve el balón, quiere sacar en corto Adrián Pérez sorprende, se da la vuelta, madre mía que giro de tobillo, había salido todo bien, el remate final era complicado, me parece que ha sido Alex Mora el que llegó muy forzado, ahí mete el centro, bota y coge mucha velocidad, no es la costa, ¿no? Hernández, decir que se ordenen una vez que van a la presión, que no vayan como locos, vamos a ver que Adrián Pérez dentro de la área, Adrián, metió la puntera, no era mal recurso el de Adrián, porque no tenía tiempo ni espacita, pero se le marcha alto ese balón, buen pase de Rubén, y ahí controla y remata. Cinco, Víctor, es un equipo que solamente ha perdido cuatro puntos, o sea, está a nivel de... Cuidado, cuidado, y encima se adelanta, y encima se adelanta con este 0-1 de Jorge Martín, que ha aprovechado ahí la duda, ha mostrado por qué lleva ya con este 15 goles, vemos la prolongación, se mete ahí entre los dos, y ahí hay un poquito de exceso de confianza, llega Álvaro, pero no puede alcanzar la pelota, en los últimos 12 partidos ante el Atlético de Madrid, o sea, que es un equipo que es muy difícil hacerle gol en este tramo. Va a jugar Adrián Pérez otra vez, la pone atrás para Rubén, Rubén que la deja para Amores, Amores que mete el centro, el segundo, ¡palo! Lo ha sacado el portero, ¡qué paradón! ¡Qué paradón ha sacado ahora Hugo! Estado fuera de juego, pero yo creo que ha pitado... Creo que ha pitado... ...corner, ¿no? Creo que ha pitado el saque de portería, y es lo que se están quejando los juegos. Casado, puede recuperar Alex Mora, que ha dado un pasito hacia atrás, juega casi de media punta Alex y Vacas arriba. Pero Alex Mora sigue renqueante, vemos que no esprinta, va como al trote. Vamos a Adrián Pérez, mete el centro, no llega Vacas tampoco Rubén, el balón dividido, atrapa con seguridad Hugo. Bueno, dos llegadas en dos minutos, con mucho peligro aquí, ¿qué? Muy bien, y es lo que te ha apuntado, delantero centro, y Alex Mora quizá el que venga un poquito a recibir, también para aprovechar ese juego de espaldas que tiene, esa claridad de ideas. Es que es un equipo que en el... Cuidado, 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 que viene Fernando, sale Álvaro, va a llegar antes Fernando, ha tocado, dice el álvaro que penalti. Pero toca balón, ¿no? Yo creo que toca balón y rebota en Fernando, pero ha pitado penalti, y esto todavía complica más la situación. Quiero ver la repetición, lo vamos a ver. Álvaro, ¿no? Ahí, llega Fernando, llega antes, toca la pelota, ¿no? Yo creo que se le mete por debajo las piernas, lo ha hecho muy bien, pero creo que eso es lo que también, por eso quería ver la repetición, porque a mí me había parecido que había tocado balón, pero ahí se ve que él abre la pierna, pero el balón pasa por debajo, lo puede parar, ¿eh? Va Fernando, vamos Álvaro, que aquí hay buena parte de las opciones, Fernando. ¡Dol! Marca Fernando el 0-2 del Atlético Chopera. Después de este penalti, una jugada extraña con un rebote, que sería ese bote que, como dice Quique, superó a Álvaro y cometió el penalti y el portero del Real Madrid, con lo que se complica más. Con espacio y ese autopase y el penalti 2-0, queda tiempo todavía. Vamos a ver Adrián Pérez, que mete el centro, buen balón, segundo palo, la saca como puede el portero, despeja la pelota Montoya. Mucho más el marcaje allí en el lado izquierdo, Adrián. A Municio, Municio que la va a colgar, buen balón, segundo palo, queda muerto dentro del área, el remate, ataponado otra vez la defensa. Va a llegar Raúl, que no deja que salga por la línea de fondo, la pelota. Pena está jugada y el rechace, tarda un poquito en reaccionar y al final se encima. ¡Qué pena, eh! Está continuamente desde la banda el cuerpo técnico comentando. Vamos a ver Adrián, el balón que se pasea, le queda a Raúl, Raúl que se va a ir de fondo, mete el centro. Qué bien le ha cerrado, qué bien le ha cerrado a Montoya. Sí, sí. Ofensivas. Ahí ves, casi van a la misma zona de remate, tanto Alex Mora como Juan Vacas. Balón va un poquito más pasado. David Jiménez abriendo para Raúl Cañada. Retrasa la pelota para Municio. Municio que la va a colgar, la cuelga Municio, el balón muy pasado, el segundo palo. Vamos, córner. Entre uno y otro. Creo que tocó Soler, sí. Que no puede rematar a Alex Mora y ya le pilla a Soler un poquito forzado, ahí, y le golpea al jugador del Real Madrid. Instantes del encuentro, viene Soler, Soler que va a meter el centro, no llega a Vacas. La sensación es que siempre ha habido más gente en el área de ellos. La sacan todas. Y final. Se acabó el partido, ha ganado el Atlético Choppera, Guiño Velasco. Muchas gracias. Una pena, Víctora. Hasta la próxima. El 0-2 final. Ha perdido el KTB ante el Atlético Choppera. Sigan en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. Seguid con nosotros en Real Madrid Televisión.